Anda, pijo, un loro, vale Una tienda de animales Los símbolos de las manos por algún motivo no me aparecen aunque he estado mirando con espacio mil años Mapaches La mascota favorita, cobras ¿Qué más tienes? Loros Perretes, ay dios mío Está sufriendo el pobre O sea, es feo, como el solo Aunque este tiene dueño ya, tiene collar Pero aún así, la caja no puede ser más pequeña ¡Buenos días! Buenas tardes, señor Hola Usted debe de ser Abraham Vengo de parte de su primo Isaac Dijo que tal vez pudiera ayudarme Verá, necesito una buena máscara que me proteja mientras reparo un escape de gas Tengo una que se me cayó en la jaula de la serpiente hace tiempo Como no la necesitaba, no me he molestado en reparar el gancho para apartar al reptil ¿Le importa si intento arreglarlo yo mismo? Adelante Si la recupera, puede usar la máscara para lo que desee Se me ha caído una máscara en la serpiente Mete la mano Mírala, la máscara está ahí Me falta algo Mete la mano Tengo chatarra Me falta algo ¿Puedo rajar a la serpiente y cogerla a este? Ya está, ¿no? Vamos Me falta algo No Preparar el gancho Me falta algo ¿Soplete? ¿Chatarra? Me falta algo ¿Cosas? A ver ¿Qué podemos usar de aquí? Ya tengo el gancho Pero necesitaré más material para repararlo Tal vez encuentre material en la zapatería de Isaac Menos mal que está al lado Tal vez encuentre material A eso voy Hay que buscar material en la zapatería de Isaac Para reparar el gancho del... Primo Hola, ¿tienes cosas para reparar un gancho? ¿Qué puedo hacer de que le preste usted unas herramientas? Coja lo que necesite Gracias Creo que esto funcionará Esto podría serme útil Tú róbalo todo y no preguntes serlo ¿Quieres zapatos? Vamos a coger zapatos Creo que esto funcionará ¿Me quieren esconder cosas? Creo que tengo ya todo Voy a ver si puedo repararlo en el menú y ya está directamente Gancho Con... Acta metálica Con la cuerda Con el... Las tenazas He creado... Palo para serpiente No te lo crees ni tú En plan MacGyver Un instrumento extraño Vale, gracias Me voy Vamos a tocarle a la serpiente con el palo Serpiente He encontrado a tu rival ¿Cómo te falta algo? Se llama palo para serpientes Ya Tendré que hablar con él Tengo un palo para serpientes No, pero tengo ya su máscara No, pero tengo el palo mágico ya Esta jaula podría servir para contener a la serpiente Ah, ahora todo tiene sentido Falta algo Hay que combinar la caja con... No, no tendría sentido, no tendría lógica Serpiente A la caja La malla es suficientemente estrecha como para retener la serpiente Perfecto A la serpiente encaja Máscara para mí No, gracias Volvamos a la pensión Vale, fantástico La serpiente la voy a dejar ahí Si se se escapa Me parece Es culpa suya Mapa Pensión Vamos ¿Quieres una serpiente? Pregunta así Porque sí Aleatoria ¿Para qué? Ah, la máscara de gas Cierto Tengo una máscara de gas Que ya no es una mierda Vamos para arriba La bolsa está enganchada Y pesa más de lo que parece Antes de intentar sacarla de ahí Necesito reparar la instalación Oh, un momento ¿La presión tiene algo que ver con algo? Soplete Aquí Soplete necesita más gas para funcionar Necesito toda la presión posible Vale, sí que se engancha aquí Y el efecto de la cuerda es súper bizarro Necesito toda la presión posible Hurgar No Bueno, esto es evidente Aquí Aquí Y aquí Y ahora necesito Tocar a las válvulas El soplete necesita más A ver, soplete vuelve aquí Anda, me está despistando Antes ha girado ¿Cómo he hecho que gire? Antes no giraba Botón izquierdo Gira a un lado Y botón derecho al otro lado Ahora lo entiendo Ahora es cuando Si la presión En ese punto es cero Quiere decir que en el otro lado no Y ahora esto está bien Qué fettacos Esto está profesionalmente atado, señora Madre mía Madre mía el volumen Esto no se le sale ya Ni en un cuatrillón de años Ya está Vamos a tocarle Elemental Fantástico Y esta está de adorno La dichosa bolsa Pesa lo suyo Parece que dentro Hay objetos metálicos Joyas y objetos de plata Diría yo Arreglado Todo en un día de trabajo No se preocupe por el pago Este pobre gato No sobrevivirá Si le dejo aquí Vamos a adoptar un gato Hola gato Ahora al avispero Guay va Ah O sea De la tienda de animales Ahora al avispero Vaya Oye no querrás un gato No Fantástico Pues ahora Al avispero me ha dicho que vaya A lo mejor debe ir a la tienda de animales primero Solo porque sí O a lo mejor el gato me ayuda A atrapar al malo A lo mejor el gato salta Y saca las garras Creo que el gato me servía para el interrogatorio Vamos a utilizar al gato para Para sugestionar De hecho Utilizamos al gato con todo el mundo ¿Quieres un gato? Tengo un gato ¿Qué le pongo señor? Yo te pongo un gato ¿Quieres un gato? Gato ¿Qué le pongo? No tengo nada que preguntarle Hablemos con el tío Falta algo No No me falta nada Tengo un gato Eh ¿Tengo que hablar con la policía primero? No Ah La bolsa No pienso entregarle este tesoro a ese matón Tal vez logre engañarle Si lleno la bolsa Con algo que pese igual No me digas más ¡Gato a la bolsa! A la bolsa gato No te resistas ¿Puedo abrir la bolsa si quiera? A ver ¿Qué hay? Tengo chatarra en la bolsa Vale Aunque el gato adentro No Joyas robadas Bien Vamos a darle La bolsa con chatarra Y probablemente un gato Deme la bolsa ¿La ha abierto? Yo me limito a cumplir órdenes, amigo ¿Qué hay de Squid? Al pobre lo detuvo la pasma Aunque le vino bien Una marabunta furiosa le acusaba de ser el asesino de Whitechapel Casi acaban con él ¿Y dónde está ahora? Supongo que en la trena Si lo encuentran Dígale que yo olvidaré el asunto de la canoa Si él larga todo lo que sabe del Yankee Y ahora Deme mi bolsa Pero si no me ha contado nada interesante No juegue conmigo o se arrepentirá Deme la maldita bolsa Tome Su maldita bolsa Y de nada Más me vale marcharme antes de que Bluto abra la bolsa Gato, ataca ¿No? Vale Supongo que no podré volver a este sitio Voy A La policía A enterarles un gato perdido Y puede que hablarles de los asuntos estos también Pero sobre todo al gato ¿Quieres pasar un buen rato, pequeño? Otro día Mejor Hola Tengo un gato No sé Creo que se merece un hogar mejor Te contaré todo lo que sé de Squiby Es decir, nada ¿Te crees que la pasma mantiene informadas a las damas de mi condición? Ellos solo se desahogan con las niñas de Madame Aunque Si tienes algo más para esta pedazo de mujer Tal vez te dé más información ¿Quieres un gato? Ahora vuelvo Puedes hacer lo que quieras con el gato Las niñas de Madame Tal vez se refiera a la casa de citas de la que me habló Watson Hombre, ya hemos buscado excusas para ir a investigar eso ¿Quieres un gato? Gato No gato Lástima Ala Policía Tengo una misión para usted Encontrar un gato No puedo entrar a la comisaría Porque es verdad No me dejan estar por aquí Ahora que lo pienso Vamos a Vamos al postíbulo Madreta sea Serlo todavía no ha ido nunca Y le da muchísima envidia Chiquillo, ¿qué es un gato? ¿Me das información y te doy un gato? ¿No, gato? Dejen paso Estoy en la misión especial Estoy en la misión de Dios Encontrar un hogar al gato Y creo que esta casacita será mejor Tengo un gato Venía a preguntarle Si usted Una de sus compañeras Tiene Amigos En la misión Si, algunas chicas suelen ir con policías Pregúntele a Bella Ella sabrá decirle quién Gracias Buenas Tengo un gato Pues es la mascota del local Puedes llamarlo El gato blanco O algo así Tengo un gato Te lo cambio de información por el gato ¿Qué le ocurre? A un cliente se le ha ocurrido pagarme en especie Ocurre a menudo Me dijo que estos perfumes eran la última moda en París Y casi me desmayo al oler el primero Temo que alguna de esas botellas no contenga perfume precisamente Pero tendría que comprobarlas una a una para saberlo No se preocupe, señora Si me presta las botellas, yo haré esa comprobación por usted A cambio, podría facilitarme información sobre ese tal esquivio Trato hecho Coja las botellas, las tengo aquí mismo Ah, tenemos justo lo que necesitamos Efectivamente, gato Come las botellas Bébete las botellas Necesitaré documentación para determinar qué botellas contienen perfume Si no me equivoco, han reabierto la librería de Glenwood Street Que nos vayamos, ¿no? Vale, encantado Gato, guíame Adelante De hecho, vamos a tener que salir al mapa O sea, que da lo mismo Pero da igual Gato, déjame abrir el menú Gracias Mapa La librería de Glenwood Street no será en una de estas calles, ¿verdad? Será en el mapa del mundo Librería Librería Fantástico Hola, mini yo Ah, no, es que estoy subiendo a una escalera Vale ¿Quiere un gato? Vengo a vender gatos Sí, quería un libro sobre perfumes y las plantas empleadas en su elaboración Puede que la enciclopedia espartaca de vegetación le sirva Es un tomo completísimo Bien, me lo quedo entonces Es que, verá, no sé dónde está El anterior librero catalogaba las obras por fecha de compra ¿Se lo puede creer? Hoy en día la biblioteconomía se decanta claramente por la clasificación temática Disculpe, tengo algo de prensa ¿No tiene ni idea de dónde puede estar ese libro? Bueno, tendría que buscar la fecha en la que se adquirió, señor... Holmes Sherlock Holmes Consultar el archivo de compras no me llevará mucho Pero encontrar las fechas que faltan no será nada fácil Bien, puzle Fantástico No me sale que sea tu primer cliente ¿Por qué has abierto si no has organizado esta mierda? Haz inventario o algún es... ¿A qué fechas se refiere? Mi querido predecesor etiquetó las estanterías con carteles de cartón Muchos de los carteles se estropearon con el tiempo y tuve que rehacerlo Pero no sé dónde ni cómo colocarlos ¿No tiene idea de cómo estaban colocadas las fechas? El antiguo dueño me dejó una nota con su sistema de catalogación Pero no lo entiendo del todo Aquí la tiene, por si le sirve de algo Vale Pasaré por alto el tema de que eres evidentemente un vampiro Porque no te ha dado el sol en la vida Y 4, 5 Tengo un 6 ¿Sirve para algo? No No me hagan años por columna 4, 5, 4 Los años colocados en la misma columna no pueden terminar en el mismo número Sería inconcebible, por ejemplo, situar el 1886 en la misma columna que el 1700 Perdón Situar 1886 en la misma columna que 1866 Consideramos también la suma de los números de cada año Aquellos en los que dicha suma coincide no pueden ser colocados en la misma columna A no ser que señalen direcciones opuestas Tú estás fatal A ver, espera, espera un momento Los años colocados en la misma columna, o sea, esto sea una columna No pueden terminar en el mismo número O sea, aquí hay un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 y un 9 y punto Y un 0 Consideramos también la suma de los números de cada año Aquellos en los que dicha suma coincide no pueden ser colocados en la misma columna Vale A no ser que señalen direcciones opuestas Esto es lo que no entiendo A no ser que señalen direcciones opuestas Número de años por columna 4, 5 y 4 Vale, aquí hay 5 tomos, aquí hay 4 tomos y aquí hay 4 tomos No hay muchos libros Con tan pocos libros podríamos coger uno por uno y ya está Comprar todos Pero lo que usted diga ¿Me puedo llevar al elefante? Dame los carteles, yo pongo los años al azar Gato, ayúdame Este año... Vale, espérate un momento Ah, número de años por columna, entiendo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tenemos Mil Ochocientos Salvo que estén mirando en direcciones opuestas Ya entiendo lo que significa direcciones opuestas, maldita sea Aquí O aquí Las dos caras de la misma moneda O en este caso Estantería ¿De qué año si quieres el libro? ¿Por qué no me dices el año? Solo que ni si quieres uno de estos años A ver No puede coincidir el año Técnicamente este puede ir aquí Aunque puede que no El dos aquí no puede ir El dos aquí sí puede ir Dejo colocar las etiquetas Eso iba a hacer El mil ochocientos ochenta y dos puede ir aquí Ahora No puede coincidir el mismo Número, ¿verdad? O sea, no pueden sumar lo mismo Ocho, ocho, dieciséis Dieciséis y seis Veintidós Veintitrés Uno, ocho, siete, seis Evidentemente no puede sumar lo mismo Suma veintiuno, creo Mil ochocientos sesenta y cuatro Ocho y una nueve Quince, diecinueve Y mil ochocientos ochenta y dos Suma ocho, ocho, dieciséis Diecisiete, dieciocho, diecinueve También mil ochocientos ochenta y dos No puede ser Seis no puede ser porque termina en seis Ocho no puede ser porque termina en ocho El setenta tiene que ser Ocho y una nueve Y siete dieciséis Vale, esta está bien colocada Sigamos probando con Mil ochocientos ochenta y ocho Un momento, aquí van dos números Mierda, espérate ¿Esta estantería solo puede ir un número? Sí, fantástico El seis no puede ser El ocho no puede ser El dos Veamos Ocho, 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 dieciséis Y seis, veintidós Veintitrés el primero Ah, pensaba hasta repetir un número Pero no Ocho y siete, quince Y cuatro, nueve, veinte Mil ochocientos ochenta y ocho Echuezo, ocho, dieciséis Diecisiete Con el uno Y veinticuatro No, espera ¿Cuánto he dicho? Diecisiete Ocho, ocho, dieciséis Y uno, diecisiete Veinticuatro, sí Y mil ochocientos ochenta y dos Serían ocho, ocho, dieciséis Siete, dieciocho Decinueve Diecinueve No había ningún diecinueve en esta fila O sea que este puede estar bien De hecho, es la única posibilidad Ahora me faltan estos dos Que ya me da igual cómo colocarlos Son los dos últimos que me quedan Me parece que los carteles ya están en su sitio ¿Ha encontrado usted la fecha de adquisición del libro? Sí Fue comprado en mil ochocientos ochenta y dos Ya lo busco yo Gracias De acuerdo Podemos haber empezado por allí Así coloco nada más que este Que este lo había adivinado antes Vale, está por aquí, ¿no? Tocar de forma aleatoria todos los libros No Ah, por esta anterior se refiere a toda la sección esta de aquí Vale Evidentemente es este Enciclopedia Espartaca Química El perfume de escrito hace cosas y cosas Fantástico Pues ya lo tengo Aquí está lo que buscaba Hora de volver a Baker Street Vámonos Ah, tendré que experimentar en Baker Street Volvamos a Baker Street Necesitaré mi escritorio Que sí, que sí, Sherlock Deja de hablar para ti mismo Ya iba a venir Los experimentos que se hacen aquí en el escritorio Es lo suyo Hay pijo El gato No Perfumes Tengo que analizar estos perfumes Y los perfumes por algún motivo tienen forma de piezas De puzzle de Primaria, por lo menos O de infantil No sé qué demonios es esto Pero hay que hacer un puzzle Aún queda mucho juego ¿Voy por la mitad, más o menos? No lo sabía No sé cómo de largo es el juego Pero si voy por la mitad Tampoco es tan tan largo Pero bueno, es razonablemente largo No me quejo Eh, que estoy mirando Este perfume No, este Este Ah Entonces por una muestra Esta forma representa la esencia del perfume Y yo debo recrearla Tengo que hacer un puzzle No sé por qué podemos ver la forma de la esencia de los perfumes Pero ok Cada una de estas formas representa un aroma El aroma Aceite de resina Con esto aquí Perfume Betún número 55 Y este otro aquí Bien Ahora el siguiente paso Sé reconocer formas simples Maravilloso Aroma Malo Intensidad Regular Nocividad Malo Resultado Malo Maravilloso Y tiene aceite de resina Esencia de rosas Y aceite de resina Bien Es perfume de resina Tiene esencia de rosas No sé cómo puede oler mal Bueno, da igual Ahora Otro más Tú Maravilloso Creo que esta es la forma de abajo Con almizcle canino Bien Bien, bien, bien No sé cómo no hay mercado para eso Esto aquí Esencia de anís Y... Esto creo que va aquí Bien Ahora el siguiente paso Ah, se mezclan los colores también Aroma regular Este es mejor Perfume de aguas turbias Maravilloso Esencia de cilantro Anís Y... Perro Necesita más perro Este es regular Y este sea el bueno, claro Y no sé por qué coño estoy haciendo esto Lavanda Guay Y dos de la misma Dos de aceite corporal Elemental Bien Debo ir a la casa de citas Quería ver el resultado Pero bueno Ya sé qué perfumes son ¿Me sirve para algo? No Pero imagino que podemos coger el perfume malo Y ponerlo en el dispensador Este perfume que tenemos Yo qué sé Para espantar a alguien O algo No sé Whitechapel A la... Burdel Bien Debo ir a la casa de citas Estoy fuera Señora, lo tengo Eureka Ya he separado los perfumes Es perro Es perro Aunque me temo que ninguno Merece mucho la pena ¿Qué más, David? Servirá para refrescar a mis chicas Oiga, ese que pone valeriana ¿Huele bien? Bueno Técnicamente No es un perfume A no ser que le gusten los gatos No me gusta como huele Vale A ver, se lo adivino En la habitación que está cerrada Sabía que tenía que haber hecho Que Watson la abriera De alguna forma Cuando estaba rebuscando en la basura ¿Conoce usted a una mujer A la que llaman Dani? ¿Dani la mole? ¿La Moby Dick? ¿La que odia a los gatos? La misma ¿Le interesa esa vaca mugrienta? Bueno, para gustos colores Pero tenga cuidado con ella Menudo peligro tiene Si quiere que le haga caso Regálele un buen perfume Pensaba regalarle el gato Pero Tenía que ser justo No has Sherlock no has abierto la boca En ese En esa Frase Pero vale Quería regalarle un gato Pero odia a los gatos No puede ser de otra forma Tenía que odiar a los gatos Tú La loca de los gatos Tengo un perfume para ti Creo que me han dado un perfume, ¿no? Valeriana Esta es la de los gatos ¡Gatico! Toma Este perfume te gusta Se supone Te voy a ponerlo Con esto evidentemente Gato Huele el perfume ¿Me va a venir bien el gato? Supongo que tengo que llevarlo a la tienda de animales En algún momento Pero por ahora me lo voy a llevar por ahí de paseo Vámonos de aventuras Querido amigo gato Y ataca a la A la prostituta Odia a los gatos A lo mejor es adérgica o algo Tengo perfume Toma En la cara ¿Sería tan amable De decirme Cuantos policías Hay en la comisaría? A cambio Yo le ofrezco Este perfume Recién traído De París Gato Ataca Ahora está distraída Antes la comisaría Estaba repleta de parís Pero ahora solo hay uno Mi amiga Dani Acaba de cubrirse De valeriana Una sustancia irresistible Para los gatos Acabo de tener una idea Necesito felinos Cuantos más mejor Buscaré en la tienda de animales ¿Por qué estamos En la tienda de animales? ¿Por qué queremos perjudicar a la tía esta? Todavía no me ha quedado claro Ya me ha dicho que solamente hay un policía Tengo que causar una escena Para que a lo mejor la policía salga o algo Gato ataca Muerde No, perdona Tendré que utilizar a mi gato como cebo Para atraer a los otros gatos O algo así Gatos Uniros Mapa Santo Dios Estoy ciego Chiquillos El gato es mío Aunque os lo vendo Mirad Es el señor detective Hablad en voz baja No quiero que me reconozcan Oído, capitán ¿Pero qué hacéis aquí a estas horas? Estábamos buscando al gato de Foms Su vecina, Danila Mole Dice que es anérgica a los gatos En cuanto los ve Se pone a toser como una loca Alérgica Eso La vieja asustó al gato ayer Y ahora no hay quien lo encuentre Tengo al gato No sé muy bien dónde Probablemente en la mochila Junto con chatarra Y cosas así Lo he llevado ¿No será este el gato de Foms? ¿De dónde lo has sacado exactamente? Cuidado, está muy débil Vamos a la tienda de animales A lo mejor nos pueden ayudar Vamos Antes de que su estado Empeore aún más Mi gatico Me lo han robado Estúpidos chiquillos ¿Me debéis una? ¿Vamos a la tienda? Si entramos todos Asustaremos a los animales Foms, ven tú conmigo Estúpidos chiquillos Mira el gato Esto cuenta como gato, ¿no? Quiero a este Fantástico ejemplar Felino Ups He cambiado la cámara ¿Cuánto por él? ¿Cuánto por el gato Del antifaz? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿La máscara? ¿Todavía estamos con eso? Ah, sí, por supuesto He venido a hacer eso Le presento a Foms Y a su gatito Bertie El pequeño felino Está enfermo Fue Dani la mole Le tiró una piedra Y le asustó ¿Dani? ¿Dani la ballena? Sí, esa ¿Conoce a esa dana? ¿Dana? Se nota que no la conoce, amigo Es una mujer de la noche Ya me entiende Pero antes Actuaba en el circo Como luchadora ¿Puede hacer algo Por el pequeño Bertie? No lo sé Tendría que examinarle ¿Puede acercarme El libro sobre gatos Que hay en esa estantería? Claro Todo con los libros ¿Me van a cortar Para coger un libro o no? Ya he cogido el libro Tengo que volver a hablar El gatito mola Tiene orejas un poco de rata Pero ok Daniel la mole En el circo Como luchadora Estoy ligeramente intrigado No os voy a mentir ¿Qué puedo hacer por usted? Ah, no Sí que tengo que coger el libro Pensaba que era este Que de repente se había transportado Delante tuyo ¿Dónde? ¿La estantería? Espacio Dime dónde está Está aquí Gaticos Valeriana Sí, ya sabemos que la valeriana Esto ya sabemos que tenemos que hacerlo Esto es a lo mejor Por si vengo a entregar al gato Antes de hacer otra cosa Me hablan de Daniel la mole Y todo esto Tengo el libro ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo el libro Tiene el libro Gracias amigo Veré lo que puedo hacer por el pequeño ¿Cómo está el gatito? Creo que saldrá adelante Aunque necesita comer Y no me queda nada que darle ¿Dónde puedo encontrarle comida? A estas horas será difícil Aunque tal vez encuentre al loco de Hardiman en la calle Ese viejo vende toda clase de carne Gracias amigo Veré si la encuentro O podemos coger Pones Tenemos que buscar comida para ver Por cierto Puede que tenga un encargo Para tus amigos O tengo una idea mejor Podemos ir A la sala gaseada Y coger la carne que había ahí O las ratas O la serpiente No te han vuelto a meter en tu jaula Chicos Que sí, que sí Ya me lo has dicho ¿El resto sale a hablar? No, solamente son secuaces Buen trabajo Disculpe ¡Qué oportuno! No sabía dónde estabas y aquí estás Hombre Tres trozos de carne en un palo ¿Sabes? Si los pones un poco más separados ¿Sabes? A lo mejor puedes poner dos trozos nada más Te puedes morir Oye El tío Rákano Esto no es un pincho ni es nada Esto es Esto es Esto es una Esto es una tracoma normal ¿Cuánto cuesta siquiera? Tienes trozo de carne Un pincho ahí gigantesco Poner pincho más pequeño Para que parezca que hay más carne Por lo menos O algo No de esos Sobre todo cuando es carne de rata Entonces me los llevo todos ¿Quiere todos los pinchos? Sí Ah, vale Dos libras, señor Tome Oid, chicos Necesito que traigáis a todos los gatos de Whitechapel Podéis utilizar estos pinchos morunos como cebo Vamos, deprisa Chiquillos, eso es un cron comió en una semana ¿Qué ocurre? Cuando los gatos huelan a mi querida Dacu Yo soy chiquillo, me como los pinchos y que le den por culo a Sherlock Eso es Gatos Apó la ballena Nos está matando, ¿sabes? Soy el policía, estoy ayudando ¿Qué hace con los gatos? Deja a los gatos en paz, manita sea Se van a comer a los gatos o algo Deja a los gatos en paz